¿Qué es la corrupción en la impunidad? El desarrollo afecta a la gobernabilidad y puede llevar a un país a convertirse en un país fallido. Y por eso es importante que cuando la corrupción tiene niveles significativos, la sociedad en su conjunto, este no es un problema solo del Estado, no es un problema solo del sector privado o de los ONGs o de los ciudadanos en general, sino es un problema de todos en conjunto. En ese sentido, el proceso que se ha iniciado en este país hace algunos años, con la decidida intervención de organizaciones de la sociedad civil y de esta alianza en particular, está siendo observado por el mundo. Este no es solamente un problema de Honduras, el mundo está mirando lo que pasa aquí. Estamos, por supuesto, tratando de apoyar en lo posible y hemos visto con esperanza algunos de los logros que se han podido concretar en los últimos tiempos. Se han reducido los índices de violencia, se ha iniciado un proceso de depuración de la policía que es admirable por los resultados que ha conseguido en el tiempo en el que lo ha logrado y el tecnicismo y neutralidad con la que se ha procedido en este caso. Y se está proponiendo al Estado y al gobierno en particular una serie de medidas para generar mayor transparencia en las decisiones de gobierno, pero sobre todo para recuperar la confianza. Lo primero que hace la corrupción es minar la confianza en los gobiernos y creemos que la autoridad en Honduras tiene que recuperar la confianza del pueblo. Hemos visto movilizaciones por semanas de ciudadanos reclamando que se tome acción respecto de ciertos escándalos de corrupción que implica no solamente el desvío de fondos para financiar indebidamente la política, sino sin duda alguna la afectación del derecho a la salud de los más pobres de este país. En ese sentido, sin embargo, vemos con preocupación que a pesar de que ha habido un esfuerzo conjunto para tratar de definir un proceso en el que las autoridades de más alto nivel, como los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, sean designados a través de procesos transparentes, participativos y neutrales, entre gallos y medianoche se ha optado por una fórmula política que de alguna manera desatiende el pedido de la ciudadanía de poder participar y saber por qué se toman este tipo de decisiones. Nosotros esperamos que el gobierno pueda corregir esto que consideramos que es un grave error y que a su vez en la agenda que viene por delante no se repitan este tipo de situaciones y lo decimos con la autoridad moral que nos da ser parte de una sociedad global que, como repito, está mirando lo que ocurre en Honduras porque esto va a ser y puede ser replicable en otras partes del mundo. Se ha instalado aquí una misión especial de la OEA para tratar de contribuir con las autoridades judiciales y fiscales y policiales del país a reducir los niveles de impunidad y poder establecer mecanismos de reducción de la corrupción e incremento de la transparencia. Sin embargo, hemos visto también con preocupación los ataques de los últimos días a esta misión porque lo único que ha hecho es cumplir con su deber y señalar que esa designación de los miembros del Tribunal de Cuentas ha sido un error que esperamos sea corregido en su momento. Es función de esa misión aportar desde la comunidad internacional con estándares globales que permitan avanzar y no retroceder y por lo tanto pedimos el cese de esos ataques y por otro lado a la OEA que acelere el proceso que permita contar con los recursos y la voluntad política para que cumpla con el objetivo. Desde nuestro lado, desde la sociedad civil, lo hemos estado discutiendo en esta reunión que acabamos de terminar, haremos lo posible para apoyar el trabajo de la Maxi y esperamos que esto efectivamente sea una actitud que se recoja de la sociedad hondureña en general. Por último, quiero señalar que los problemas de Honduras van mucho más allá del calendario electoral. No es posible que se circunscriba el debate público a la reelección o no del actual presidente o de la agenda política que las elecciones van a imponer en unos meses. Aquí hay problemas más importantes que ese. La corrupción sin duda es uno de ellos, la violencia y la seguridad ciudadana es otro. Y en ese sentido queremos insistir en que la agenda nacional no se distraiga por fuegos artificiales electorales y se concentre en estos temas que son prioritarios y que sin duda alguna son los que afectan al ciudadano de a pie, en particular a los más pobres. Entonces hacemos votos para que esto efectivamente permita de alguna manera reconducir la agenda nacional y enfrentar estos flagelos que hoy día afectan a Honduras que son la corrupción y la inseguridad ciudadana. Muchas gracias.